No, no te preocupes Por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí Es cierto que no hay calor Ni en la casa ni el dolor De tu cuerpo sigue igual No, no te preocupes Por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí Es cierto que no hay calor Ni en la casa ni el dolor De tu cuerpo sigue igual Ya Ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No No te preocupes Por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que el rosa Ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más Ha de volver Los niños me preguntan Por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Quisiera Quisiera Que me hicieras Mucha falta Y gritarte Que regreses Pero aquí no hay novedad No No te preocupes Por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Quisiera Quisiera Que me hicieras Mucha falta Y gritarte Que regreses Pero aquí no hay novedad No No te preocupes Por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Quisiera Que me hicieras Mucha falta Todo está Como hace tiempo Tu bata de baño Sigue ahí Por si un día Regresas Quisiera Que me hicieras Mucha falta Quisiera Que me hicieras Mucha falta No te preocupes Es por mí Aquí todo sigue igual Sin ti Escucha lo que viene Oye Y llegó la típica Quisiera Quisiera que me hicieras Que me hicieras Que me hicieras Mucha falta Y gritarte Que regreses Pero aquí no hay novedad No No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Como cuando estabas tú Que me hicieras tú